Bidliners de todo el mundo como todos los días de lunes a domingo La consultoría en directo que os hago aquí en instagram No tiene una hora fija que muchos me los preguntáis la hago siempre a partir de las 6 de la tarde hora española en adelante a partir de esa hora estar pendientes vale pero no tiene hora fija porque depende de las tareas que tengo en el día bueno antes de dar el pistoletazo el que venga a españa qué bueno buenas tardes a todos los que os estéis conectando ahora mismo en el chat y buenas saludos cordiales también a todos los que lo veáis luego vale recordar que a las 24 horas se borra instagram lo borra de estos vídeos entonces aprovecharlo vale Una cosa que os quiero decir el que venga a españa que cada uno que decida lo que quiera yo os hago estos vídeos para daros la información no para deciros que vengáis o no vengáis eso que quede claro yo noté que había mucha desinformación y digo yo les voy a dar la información lo que yo veo y lo que ven nuestros invitados luego ya cada uno es responsable de decidir lo que os quiero decir que el que venga a españa que traigáis lo máximo de ahorro posible por favor vale no vengáis sin nada en el bolsillo porque lo estoy jugando una carta como me está comentando edwin ahora mismo que acaba de llegar no encuentra trabajo no ha traído nada de ahorros y está pensando en volverse porque no puede aguantar si no vale es muy importante que traigáis lo máximo de ahorro que podáis bueno a ver en susan estás por ahí te voy a invitar es que susanos quiere contar una información que tiene espera voy a ver si la invito y si no los pido la consultoría no os preocupéis hoy voy a agotar la hora vale la hora lo que tengamos de tiempo lo agoto aunque ya sabéis que a la hora se se desconecta ahí no te puedo invitar susan no sé qué pasa edwin el chico que está en madrid que acaba de llegar si quieres participar dime ahora consultoría y te doy paso y le cuentas a los PRIXLINERS lo que te está ocurriendo que se ha venido el hombre sin sin ahorros casi insisto traeros ahorros vale susano edwin si me veis decir consultoría de los invito y si no el primero que diga consultoría desde este momento el invito para no tener a nadie esperando vale y venga el primero que diga desde este momento consultoría tenéis que decir a partir de este instante consultoría el primero que lo diga el invito pero desde este momento venga ha sido tú nela 149 te invito está con nela y si no damos paso a otro vale hola hola luis cómo estás qué tal bien tú cómo estás bueno dinos tu nombre y dónde estás por si acaso el nick no coincide ya soy marianela meléndez venezolana pero resido en perú vale sí sí pues chévere pues a tu disposición estamos marianela sí ajá bueno yo he visto un montón de vídeos la verdad te es muy agradecida por toda la información porque si no no tenía nada información con respecto para ir a españa la verdad por eso me decidí a hacer estos vídeos y estas consultorías no para que vengáis o no vengáis que eso lo decidís vosotros marianela claro claro pero sí para daros la información porque es que me di cuenta que no había nada de información o la que estaba era muy sesgada y digo voy a hacer un canal en el que los protagonistas sean ellos que lo hagáis vosotros ahora mismo por ejemplo tú marianela en youtube los invitados yo también los doy mi opinión y entre todos cada uno que se forme la suya propia claro claro en eso estoy totalmente de acuerdo pero de verdad muchísimas gracias por todo nada no me tenéis que dar las gracias que no me cuesta yo me siento aquí a hablar con unos amigos por ejemplo todos los días que no me cuesta para nada o sea para nada ya te comento este el día de ayer estuve conversando con un abogado español ya por bueno igual confirmando información y buscando información haces bien haces muy bien en contrastar en buscar porque es una decisión importante es un paso importante que hay muchos y mira ahora me estaba diciendo edwin que se ha venido acaba de llegar a madrid pero no ha traído nada de ahorros el hombre no y está un poco apuradillo si eso eso fue una de las cosas que me que me recalcó mucho el abogado me dijo tienes que disponer de una cantidad de dinero porque este se gasta mucho ya y todos los que son los albergues todo eso está súper colapsado entonces no puedes ir contando con ayuda tienes que llevar una buena cantidad para poder sobre no me digas el nombre del abogado porque aquí no estamos para eso pero ese es un buen consejo sin saber quién es cada un buen consejo aunque yo sé que a veces es fácil porque a ver se tiene poco dinero en muchas ocasiones algunos de vosotros pues no tenéis mucho dinero y tampoco es que podáis traer una fortuna pero eso no quita que el consejo es muy bueno hay que traer lo máximo de dinero posible no venir pensando que me van a ir a alojar donde sea y como luego sea que no imagínate la situación vale yo he hecho entrevistas a una chica que que las primero 15 días no sé si me contaba que en un burger 15 tenía que asear la pobre por lo menos en particular nosotros desde un principio ya nosotros tenemos dos años acá en perú y nosotros salí queríamos irnos de verdad a españa desde hace dos años pero no teníamos la cantidad de dinero suficiente para poder estar decidimos dar el salto a perú acá gracias a dios hemos logrado ahorrar y pues ya juntamos una cantidad suficiente para seguir dando nuestro siguiente paso la verdad mi opinión marianela es que has hecho muy bien porque es mejor ir paso por paso con cabeza ahorrando aunque a lo mejor en perú no esté muy bien pero has ahorrado y ahora puedes dar el siguiente paso mejor que no limita a lo loco a lo loco a ver qué pasa oye que igual sale bien pero igual sale mal entonces yo siempre mejor como tú estás haciendo si las personas yo siempre les recomiendo que piensen bien y hagan las cosas organizadas no de buenas a primera porque migrar no es fácil claro no es fácil o sea es una decisión sumamente difícil entonces siempre les aconsejo que que lo hagan y lo piensen bien si no me si me alcanza para vivir un año en un país y luego irme al otro pues eso es lo más recomendable la verdad totalmente de acuerdo contigo marianela mira ayer hablando con el abogado a mí lo que me inquieta es porque nosotros tenemos residencia acá en perú ya entonces si de una u otra forma y sois de venezuela verdad para que le quede claro a los que se acaban de conectar y lleváis como cuánto lleváis en perú más o menos dos años dos años dos sí vale realmente lo contacté porque mi inquietud era si había problemas al irnos a España para solicitar el asilo él me dice me me dijo que pues que hay pros y contras pero que sí se puede hacer teniendo siempre los alegatos del por qué estamos dejando Perú ya porque ya somos residentes qué pros y qué contras te decía el abogado marianela mira él dice que o sea que los que estamos en otro país no nos recomienda pedir el asilo en el aeropuerto no estoy de acuerdo con el abogado a lo Tom Hans si vienes de otro país yo no de acuerdo con el abogado venga sí nos dijo no no hemos arriesgado está juntando muchos factores exacto exacto me dijo que o sea que para poder demostrar el irnos de acá tenemos que llevar evidencias el por qué por lo menos nosotros fuimos víctimas en realidad mi esposo fue víctima de un acto este sonofóbico y pues tenemos denuncias y todo eso y eso en Perú en Perú sí en Perú aparte de lo que tenemos de Venezuela aparte de lo de Venezuela sí sí entonces dice bueno ese caso en particular si podría procesarse me dijo pero en caso lo más probable es que te nieguen el asilo y ahí es donde recurrimos a lo que es la visa humanitaria exacto pero es que no pero te digo una cosa bueno yo estoy de acuerdo que el aeropuerto el que no venga directo desde Venezuela que no lo pida igual le funcionaba también pero es ya muchos factores en riesgo exacto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el abogado vale te digo una cosa de hecho cuando tú pides en la solicitud de asilo se puede pedir en el momento por las dos vías política o humanitaria ah sí sí eso fue lo que él me comentó puede ser simultáneo sin ninguna dificultad entonces si no te dan uno te van a dar otro sabes al tener el caso de xenofobia en Perú tienes mucho más fácil exactamente marianela y de hecho mira el otro día me decíais uno de vosotros en un comentario en youtube era un caso como el tuyo había venido de Perú y era de Venezuela y se lo habían dado por lo menos la tramitación ojo no confundamos lo que es que nos den el asilo con que nos lo admitan a trámite que es lo que estamos buscando estamos buscando que nos lo admitan a trámite que nos dan la tarjeta blanca y a los seis meses la roja con la que ya podemos trabajar con la blanca residimos y con la roja también trabajamos por lo menos hasta que nos digan que sí o que no ¿qué pasa? que van a tardar tres o cuatro años en decir sí o que no pero te pasas esos tres o cuatro años con todos los derechos pudiendo residir y trabajar yo he leído en estadísticas que me preguntáis por qué lo decía yo he leído estadísticas mirarlas vosotros mismos que al 97% de las personas se lo acaban denegando denegando pero siempre os he insistido que no pasa nada no es una cosa negativa porque como van a tardar tres o cuatro años en denegar tú has estado legalmente residiendo y trabajando y con todos los derechos y aunque luego lo denegaran dentro de tres o cuatro años ahí ya tú puedes pedir el arraigo y lo encajas lo enlazas y siempre os digo y dos años después el que quiera pues puede hasta la nacionalidad claro incluso incluso me comentó algo importante me dijo que este él o sea no sabe hasta cuándo está el tema del aviso humanitario pero en la actualidad está vivo sí claro claro en la actualidad él me recomendó que nos fuéramos porque nosotros tenemos fecha de viaje el 20 de enero él me dijo si ustedes pueden venirse antes porque no sé hasta cuándo hombre hombre vamos a ir ahí mira ahí tú no me digas el nombre del abogado nunca pero ahí discrepo un poco te voy a dar mi opinión yo ahí a ver todo puede variar en la vida eso está claro claro yo no hombre tampoco lo demoraría mucho quiero decir un año dos años pero yo te voy a explicar mi visión mira hubo una orden que no fue el gobierno de españa no fueron los jueces están por encima un recurso ahí y la justicia española obligó al estado español a que todo venezolano que pidiera el asilo humanitario se le diera sí o sí por la situación en vuestro país y eso está ahora vigente sí o sí por la situación en vuestro país te quiere decir que no tenéis que demostrar no es que a mí en mi país me pasa esto en venezuela no en tu caso sí puedes decirlo de perú pero lo de venezuela con con ser venezolana ya está asumido porque es que es vos populi lo más que está allí claro te digo más te digo más que están viniendo muchas personas es cierto es cierto pero también te digo españa firmó el convenio ginebra y tiene que cumplirlo que es lo que le dijo la justicia ya vale pero es que te digo más ahora no hay gobierno aquí hay un gobierno en funciones ah ya ahora están preparando las elecciones salieron unas no se pusieron de acuerdo ahora van a hacer otras dentro de 10 días pero eso no va a ser tan rápido que para el 20 de enero te cambien la ley claro yo leí tómame la palabra grábate el vídeo es que te lo digo vamos sé cómo va el gobierno lo que mira hay una ley de nietos que quieren hacer que me preguntan mucho es que mi apellido es que no sé qué pues la ley de nietos vulgarmente conocida en realidad se llama ley de descendientes está paralizada desde hace año y medio porque cambiaron el gobierno entonces le iba a aprobar un gobierno anterior le quitaron pusieron está paralizado por eso la ley de descendientes vamos no creo que aquí ahora en 20 días no no lo creo o sea ni en 20 días ni en dos meses ni en cuatro meses te quiero decir no es para meter prisa a la gente ni miedo a la gente porque es un paso muy importante tú llevas ahí un año o dos ahorrando claro en perú como para corriendo por un mes te digo que no porque es que no hay gobierno es que si hubiera gobierno también me parecería muy rápido pero es que no hay un gobierno en funciones que no puede hacer muchas cosas tiene que hacer lo mínimo que le marca la constitución punto porque está en funciones aunque solo sea por ese motivo segundo motivo el convenio de ginebra lo firmó españa los jueces le han obligado a cumplirlo porque ponía pegas ponía pegas y le dijeron los jueces no 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 usted un venezolano a los otros los estudia si tiene derecho no tiene derecho a que tenga de dar pero es que un venezolano tiene automáticamente el asilo humanitario aunque no le persigan políticamente y es lo que os digo del estilo tom hans ese es que si te pero que eso todavía no lo hemos comprobado pero pero vamos que es tal cual entonces no temas miedo de para venir en el 20 de enero cuando tú con tu billete de avión te venga mejor tu situación personal te venga mejor que esto esto vamos seguro que en seis meses no cambia sí yo le dije una fecha una fecha pero es que tampoco creo que vaya a cambiar a peor tú al mundo no le puedes poner puertas no no le puedes poner puertas mira está el trampa ahí no quería hacer un muro ahí con méxico unos líos que tiene no lo ha hecho no puede si es que al mundo no o sea estamos en un mundo comunicado entonces no esperamos que no os preocupéis mira lo del tema de la visa que me pregunté mucho luis que ahora en enero el día en uno de enero empieza el el letía es este lo han atrasado un año más así aprovecho para que lo vea si ahora ya lo pero no luis que es que en enero nos piden visa los colombianos a todos lo han atrasado un año más hasta el 2021 pero tampoco era visa eso es una cosa de que te registras en internet tías que quiera que lo mire tías para dentro de un año ya no para el 2021 pero es simplemente para que no vengan delincuentes ni terroristas te piden paga siete euros metes ahí tus datos tu pasaporte no sé qué y autorizas a que lo miren con la interpol a ver si no eres un delincuente y si no lo eres pues te dan el tías por dos años hasta que caduque tu pasaporte esperamos que ahora no hay que hacerlo hasta dentro de un año ya fíjate si paletías no si yo también me quedé así como que no yo le dije mira no no hombre el almohol pensando en tu eso hombre si está ya aquí pues ya está yo he hecho entrevistas todo lo venezolmira el próximo domingo volvemos a tener a la pareja esta que llevan dos meses no sé si los has visto en el vídeo de youtube este domingo si no no ocurre no pues si pueden van van a volver a estar ellos claro ya están aquí claro ya están por mucho que eso están no claro pero vamos que no van a yo creo que el abogado lo hace con su buena intención por supuesto claro porque si estuviera aquí estás aquí dime maría incluso este estábamos hablando porque él me dice que si no había estudiado otras formas o sea si no puedo ir a otras formas yo le digo que o sea otra forma solicitando otras visas también es bastante dinero me digo yo y yo tengo una niña claro que formas se le ocurren porque se las veo más complicadas en plana tu marido también es venezolano no marianela si si entonces hablando de eso yo le digo si mi esposo es venezolano pero su abuelo era español le digo pero nunca tramitamos nada claro y me dijo pero existe la posibilidad de con la partida de nacimiento de su abuelo y del de su mamá poder hacer un enlace que este para que a él dentro de un año le otorguen la nacionalidad me dice este pero si es correcto es correcto pero no es práctico mira yo yo marianela yo estudiado derecho no soy abogado no he ejercido nunca monté mi empresa pero tengo los conocimientos básicos eso que te dice es correcto pero no es práctico porque el camino de la tarjeta roja de pedir asilo humanitario es que en seis en el día uno ya puedes recibir exacto ya nadie te dice nada y en el día seis meses a los seis meses puedes también trabajar estamos hablando de seis meses claro no estamos hablando ni siquiera de un año y estamos hablando que luego vas a poder pedir el arraigo vamos yo es que para un venezolano lo veo vamos sí yo también lo veo lo veo vamos para uno de otro país pues ya depende ahí ya vale depende si le tiene problemas por en colombia tienen dificultades incluso en perú he visto pero ya es más variable de la situación personal de cada uno pero para unos venezolanos como vosotros claro no lo veo práctico lo otro hombre a lo mejor a nivel de papeleo y para mover a los abogados sí ya ah ya para pedir recursos claro para hacer business claro a lo mejor sí a ver con todo el respeto a todo el mundo hombre esas vías existen está claro pero cuál sería la vía que pida lo de no lo veo práctico no no y claro de paso también él me explicó que ese trámite arroparía solamente a mi esposo y no a nosotras pues más que me dices más que me levante un momento que es que tengo aquí al perro que me está pidiendo ya no te levanto sigo contigo Mariamela le hablo una cosa sí se ha dado cuenta que cuando me pongo a hablar con vosotros ya no tiene mi atención quería que le abriera una puerta ya me levantó y se la ha abierto ya que claro la otra era para tu marido solo ¿no? ¿y qué pasa con vosotros? claro y nosotros o sea no no pues no pero está bien que te lo diga de todas formas porque así tú ves todas las vías que hay tu cabeza estudias claro aunque sea para descartarlo yo creo que también él hace bien su función en darte todo el abanico de posibilidades claro claro que es lo que elegir el claro el más práctico yo creo que lo hace más bien con esa intención yo creo sí porque es que el tema claro porque el tema del asilo traes toda la familia claro claro bien rápido que venís de Perú efectivamente la ley dice que tienes que venir del país pero si en Perú te están tienes caso de xenofobia pues mira y además se suma que sois venezolanos que hay esa sensibilidad con vosotros y además puede sumar que a mí uno de vosotros me ha dicho en los comentarios que él venía de Perú y sin ninguna dificultad sí incluso el abogado ayer me comentó que ellos han tenido casos o sea porque yo nada más tenemos dos años acá él me dice hemos presentado casos de personas que tienen cinco años en otros países y igual o sea son casos que los procesan pues o sea al final lo deniegan el asilo pero aplican lo que es la visión claro es lo que estamos buscando porque insisto al final el asilo lo van a denegar a muchas personas pero no va a pasar nada porque han pasado los tres años mira ahí jugamos con que la administración va lenta ¿vale? y va a tardar va a tardar ¿vale? yo creo que haces bien en consultar al abogado si has podido permitirlo y tal porque es bueno que tengas visiones y a todos los PRIXLINES os lo digo o sea vosotros buscar toda la información porque como dice Marianela es un paso importante el que se da y tratar de venir con el máximo ahorro que cada uno pueda porque eso le va a facilitar mucho más más fácil como dicen los norteamericanos el onboarding ¿no? el aterrizaje en España con un colchón económico dime que por cierto me comuniqué con el alcalde de Golmayo anda enhorabuena porque ¿y cómo fue la experiencia con el alcalde de Golmayo? ya me he escrito como 4 o 5 correos electrónicos ah pues pues ya por eso bravo por el alcalde y por ti por insistir y trabajarlo sí sí lo que hago es que me voy a las páginas de los ayuntamientos de más o menos la zona que tengo pensado llegar y pues escribo una nota al alcalde presentándome presentando a mi familia diciéndole la fecha que estamos pensando llegar a España a qué nos dedicamos cuál ha sido nuestra experiencia pues que queremos aportar mucho al pueblo investigo sobre los colegios le pregunto sobre los colegios la disponibilidad de todo eso y muy amable de verdad me respondió la primera vez que me respondió me emocioné pero muy amable claro claro es que muy bien muy bien además veo que está siguiendo los consejos que nos vio Andreina que es cómo hay que dirigirse a los alcaldes como tú muy bien acabas de decir Mayanela pues presentándote queriendo que vas a ir a aportar a trabajar exacto lo que has dicho vamos suscribo todas tus palabras y prueba de ello que te está respondiendo no todos los alcaldes son iguales claro eso ya cada uno depende y eso lo tenéis que tener en cuenta que esto de repoblar pueblos a ver lo estamos haciendo entre todos que no es que aquí haya venido el gobierno y haya sacado una ley para que repobléis no yo os estoy dando el camino porque está ahí y los alcaldes quieren que vaya la gente y vosotros queréis ir nos estamos dando la información pero tiene que ser ya cada uno a su manera con su alcalde con su pueblo ¿vale? muy bien dime Mariana muy bien dos o tres alcaldes me han dado respuesta pero con específicamente con el de Golmayo es que como que más he tenido contacto como que ha habido más feeling más conexión pues eso suma mucho exactamente incluso me dijo me escribió el último correo anoche me llegó el último correo y me dijo Marianela voy a comenzar a investigar el costo de los alquiler porque sé que son muy económicos acá en Golmayo para que tengan la facilidad cuando lleguen a España qué buena noticia qué buena noticia Marianela te advierto una cosa ahora con esto que estás diciendo tu Instagram sale ahí por la videoconferencia te van a bombardear ahora en las próximas 24 horas los PRIXLINERS diciéndote que dónde está Marianela que dónde está el pueblo que el alcalde cuál es el email del alcalde eso ya lo dejo en tus manos pero muy buena noticia y mi enhorabuena te digo una cosa te digo una cosa Marianela con la tarjeta blanca roja vamos ya puedes repoblar yo repueblo lo que diga porque en el momento que tú tienes la tarjeta blanca que te la van a dar en cuanto la pidas puedes residir y a los seis meses puedes trabajar lo que significa que puedes trabajar lo que quieras repoblar o como quieras eso es muy importante para cualquiera que lo esté viendo también que lo sepa si por lo menos nosotros lo que queremos es llevar por lo menos el dinero suficiente para esos seis primeros meses de verdad perfecto porque porque pues tenemos una hija y es duro ya claro ahora mira ya que sale el tema Marianela es más económica la vida en un pueblo que la vida en una gran ciudad si mucho más económica claro vas a ahorrar mucho a nivel de alquiler a nivel de comida y a nivel de todo sí o sí los pueblos están más baratos que una ciudad eso yo creo que pasa en todos los sitios sí claro por eso por eso yo a los que a los que se conectan o me escriben yo les digo traten de ubicar los pueblos por lo menos los seis primeros meses y ya luego pues que tengas tu tarjeta roja pues si te quieres ir a una gran ciudad pues te puedes ir a la ciudad pero por eso es que estamos buscando el pueblo específicamente porque sabemos que un alquiler en Madrid puede ser 500 600 euros muy caro mientras sí sí entonces imagínate multiplicar eso por seis más la comida más los servicios más el transporte o sea es mucho dinero mucho dinero sí en cambio en un pueblo vamos ya ves lo que te dice el alcalde pero ya verás como es muchísimo más barato y me encanta que te esté ayudando de verdad hay gente buena en todos los sitios y yo sé que hay muchos alcaldes que están deseando ayudar ¿sabes? incluso este hasta también me contacté con el colegio con el CIP de Golmayo y me respondieron me dijeron me dieron un número de teléfono y la persona contacto cuando lleguemos en enero para poder porque como ya no es una una inscripción para mi hija dentro del horario dentro del plazo establecido sino extra entonces ya como que me tengo que dirigir a otro sitio para poder inscribir y todo eso pero te la escolarizan igualmente efectivamente porque es causa claro no hay otra fuerza mayor vamos no hay otra manera efectivamente ya el colegio incluso el colegio me respondió y me dijo que sí que no había problema y me dio todos los pasos a seguir para cuando lleguemos es que es así en España no se queda nadie sin escolarizar ni sin salud que lo sepáis pero incluso sin tarjeta roja ni tarjeta blanca porque está por encima el derecho del niño a ser educado o de cualquier ser humano a tener la salud que un papel eso te lo digo no solo para ti Marianela sino para todos los que nos están viendo que lo sepáis que venga con un niño le van a escolarizar hombre que empiezan los colegios en septiembre pues mira que bien pero que uno llega en enero pues le van a escolarizar también a lo mejor hay que decirlo en otro sitio no sé qué pero te lo escolarizan igual aquí exactamente y me alegra dime dime Marianela ahí en el colegio de Soria de Olmayo específicamente me escribieron que no había problema porque claro como es un pueblo pero sí o sea me escribieron que quizás en otros que posiblemente no haya vacantes se busca uno más cercano donde haya disponibilidad de niños pero que de igual forma la educación al momento que lleguemos pues compartían así la va a tener eso es sagrado aquí en España la educación es sagrada sí y la salud también sí o sí a todos los PRIXLEN la partida de nacimiento de los niños tienen que llevarla claro 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 es tu hijo y tienes que de alguna manera documentarlo exacto entonces bueno lo que pasa es que también en Venezuela a partir creo que de los 13 años los niños ya tienen una cédula de identidad que es como el DNI bueno es traerlo claro a partir de qué edad has dicho Marianela creo que desde los 13 no sé muy bien creo que es 13 14 años vale pero sí tienen que tener la partida de nacimiento claro aquí en España creo que sí a partir creo que también de los 14 o así te puedes sacar lo que aquí llamamos el DNI mientras es con la partida de nacimiento el libro de familia vamos yo creo que te lo has trabajado un montón Marianela yo creo que esto no es fruto de la casualidad yo creo que es que tú has cogido por un lado te has visto los vídeos por otro lado te has documentado has buscado has trabajado has trabajado has trabajado has sacado con el alcalde adecuado por lo que me estás contando te tengo que felicitar porque esto no es que tú hayas dicho a ver no bueno yo he puesto mi granito el otro su granito y el gran esfuerzo lo has hecho tú que estoy convencida que esto que nos estás contando ahora en un momento ha sido una labor pero como tú sabías que era algo muy importante te lo has hecho y lo has planificado y ahí estás yo aprovecho para decir sí no que iba a decir simplemente que Soria es una gran zona de España mira si yo tuviera que elegir para repoblar elegiría Soria o Cantabria Soria y Cantabria son zonas de España grandes que están deseosas de recibir personas trabajadoras como vosotras y por lo menos quedé enamorada del colegio me metí en internet lo busqué todo bellísimo bellísimo de verdad has hecho un trabajo excelente Marianela para ti y para toda tu familia sí porque bueno es que hay que estar agradecidos es que es un paso sumamente importante y los niños cuando crezcan lo que hizo su mamá claro es un paso sumamente importante es un paso muy importante pero que tú te lo has tomado con la importancia que merece sí sí y bueno estoy a la orden cualquier información que necesiten pues ahí estoy tú dilo dilo que tu nick se queda ahí no sé si es a la derecha o a la izquierda de la conferencia ahí se queda y me lo han contado otros que han estado que dicen al día siguiente muy bien muy positivo porque es lo que decimos siempre esto es una labor que hacemos entre todos yo con un poquito en comunicación pero cada uno va poniendo su aportación y ahí surge la inteligencia colectiva y es como aprendemos todos yo por eso ahora te puedo decir porque vosotros me habéis dicho viniendo de Perú siendo venezolana no me han puesto ni ninguna dificultad ya estoy hablando textual me lo decían hace dos días ya o sea que por ese sentido puedes estar muy tranquila sí lo que tenemos que apoyar es la inmigración responsable claro buena palabra la voy a apuntar inmigración responsable inmigración responsable exactamente sí sí inmigración responsable muy buena frase claro si no es una cosa claro no es como el que dice bueno me voy a la piscina a ver a ver oye si llueve si no llueve me baño y si no hombre exacto es que tengo ahora hombre no quiero regañar a nadie pero un chico ahora antes del directo me estaba diciendo Luis acabo de llegar a Madrid pues no sé si hace cinco días no encuentro trabajo y no sé si volverme un chico de Colombia y el tema del trabajo sabemos que no es no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana no es fácil ahí habría que hacer acaso es así Marianela les voy a decir una cosa tienen que mirar en Milanut como dijo Andreina aunque estés en Colombia o estés en Perú pues mira en Minuncios como si ya estuvieras en España a ver qué ibas a encontrar si no tienes papeles a ver qué te iba a pasar y ya lo ves claro y en función de eso ¿no? incluso mi esposo y yo estamos haciendo hasta un curso de piñatería cosas así pues que podamos hacer que podamos colaborar porque sabemos que los seis primeros meses va a ser profesionalmente va a ser muy difícil porque no vamos a poder hasta no tener la tarjeta roja pero buscamos otras opciones pues tenemos que ir viendo claro que las hay es difícil muy difícil pero no imposible sobre todo siendo responsable como tú demuestras serlo efectivamente sí entonces pues de verdad no me digas que no pero estoy muy agradecida contigo con tu canal que no bueno vale pues acepto la eso pero yo también estoy muy agradecido con vosotros de verdad que me lo paso además muy bien ayudándo que no me cuesta nada y da mucha satisfacción pero vamos también o sea tomar ejemplo de Marianela de cómo la ha organizado y cómo ha contactado con el alcalde porque eso seguro que ha escrito a muchos más hasta cada uno que le ha encajado genial genial entonces pues estamos a la orden cualquier si quieres añadir cualquier cosa Marianela no pues bueno será en enero cuando estemos por allá que no claro en nombre de Dios pues si antes de enero quieres cualquier otra consulta tú pide consultoría o por los comentarios de YouTube que me los leo todos me los leo todos los comentarios y aprovecho para agradeceros mira hoy había apuntado bueno os lo agradezco a todos los que me ayudáis también a responder comentarios en YouTube y a los que los hacéis y quería decirle muchas gracias en especial a Edwin Cardozo Luna Edwin Cardozo Luna me ha respondido una cantidad de comentarios hoy en YouTube inmensa además unas respuestas muy sabias se lo agradezco a él bueno y a todos los demás y os sigo invitando a que preguntéis y a que respondáis si me queréis decir algo directo que yo lea sí o sí porque a veces ponédmelo en un comentario en YouTube que lo voy a leer a lo mejor tardó 24 horas pero sí o sí lo leo y Marianela cualquier duda que te surja de aquí a enero que vengas o luego también yo aquí estaré ah sí una cosita Luis dime sí bueno yo también estoy en el grupo del WhatsApp poco escribo pero sí lo leo porque son muchos los comentarios eso lo lleva Andreina aprovecho para decirlo Andreina.evg aquí en Instagram contactéis con ella y os agrega dime sí justo hoy leí algo de un comentario con respecto a los antecedentes penales eso sí respondí porque tengo entendido que sí o sí los tenemos que llevar los antecedentes penales de los cinco últimos años por lo menos yo tengo los de Venezuela y antes de irnos solicito los de acá de los de Perú exacto y ya los tienes perfecto entonces sí que eso sí lo piden además para todo el mundo ajá exacto entonces mira yo diría aunque vaya uno a venir de turista y quedarse sin papeles que no digo que lo hagáis pero si alguno se lo quiera hacer traeros también vuestro certificado de antecedentes penales es vuestro salvoconducto de que no te van a deportar porque es ahí demuestras que no eres un delincuente y lo piden además en todos los tipos de todos los tipos de visa que pidas de residencia de todo siempre te piden el certificado ese por cinco años como muy bien incluso acá en Perú algunas veces lo piden hasta en los trabajos fíjate sí acá entonces este pues es bueno traerlo está claro es bueno por no decir obligatorios salvo que a alguno físicamente le sea imposible traerlos claro claro entonces quería acotar eso también bueno el que les pueda traer el que les pueda llevar de hecho ya que lo estás diciendo Marianela lo de tías que no entra hasta el 2021 tiene relación porque es una manera de filtrar vale mientras no entra o no entra el de tías hasta dentro de un año pues hay que traerlos efectivamente sí y bueno ha sido un placer Marianela vamos me das una alegría te lo juro muchísimas gracias no no muy bien muy bien muy bien muy responsable aportando sumando buscando trabajando pues estás ahí trabajando sí trabajando para hacer una te deseo muchísima suerte estoy convencido gracias estoy convencido que os vais genial vale gracias que estamos a tu disposición todos seguro todos seguro seguro vale pues mira os voy a dejar ya porque ha sido largo y luego lo corta Instagram prefiero despedirme con cariño de todos vosotros que estoy muy a gusto con vosotros vale y muchas gracias a todos hasta mañana mañana hasta mañana